Para Alfredo Sánchez, el grupo La Cima, Los Ángeles, California Oye como dice Esta noche va al genio de la cumbia Para Alfredo Sánchez Para Leida Sánchez La chica maravilla Se llama Enséñame ¡Oyela! Enséñame Enséñame A ser feliz Como lo eres tú A ser feliz Como me lo das tú Para la Ciudad de México Para la gente de New Jersey Para la gente del Bronx La gente de Brooklyn La gente de Queens ¡Oyela! Así se llama Hoy quiero aprender de ti Para mi ahijados Todos los Cholos La 167 Para ese famoso Cholita Sin esperar a cambio nada más Papilla Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Oye, ¿cómo dices? Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregar Ya viene mi compadre Ya viene mi compadre King Kong Tengo mucho que aprender de ti, amor Un tema más Y nos vamos Vámonos rapidito Para la organización Para la organización, Fabi Brooklyn, New York Oye, la Alfredo Si señor Para el genio de la cumbia Para Alfredo Sánchez Y el grupazo en la cima Un tema más Un éxito más Alfredo Sánchez Para la gente de San Francisco, Xochitlipa Para Pepito Ese famoso pitufo Enseñame A no mentir Como no mientes tú A no envidiar Como no envidias tú A ver las penas Como lo has Oye, ¿cómo dice? Es el grupazo La Cima Como tú Enseñame Enseñame A ser feliz Saludos chingo Y perrón Sonido Pancho De Brooklyn Como no envidia Toda la familia Alonso Para Perro Y su amor Como perdonas tú La Godita Sin recordar el año Nunca más Cien por ciento Sonido Pancho New York Si señor Tengo mucho que aprender De ti Amor Tengo mucho que aprender De ti Amor Tu cultura y fortaleza Tu manera De entregarte Tu tesón Por conquistarme Cada Para los tres puntos Raza loca De Zacatepec Chulula Tengo mucho que aprender Toda la gente de Chulula Para los chemos Como olvidan los enfados Como cumplen las promesas De sus chemos ya presentes Bienvenidos, buenas noches Se va el tema Alfredo Sánchez El Grupo Paso La Cima Hasta Los Ángeles, California Bueno pues hasta ahí Nada más Damas y caballeros El tema que se llama Enseñame La Cima La Cima Gracias.